No, yo quería saber, si vos estás embarazada y parís arriba de un avión, ¿es verdad que tenés vuelos gratis de por vida? ¿Cómo? Si vos estás embarazada y parís por alguna situación de urgencia arriba de un avión, ¿es verdad que tenés vuelos gratis de por vida? ¿Qué edad tomando? No, nunca. Siempre me dijeron eso y siempre quise parir. Perdón, Norberto, Norberto. ¿A ver, Norberto? Esto. No. A ver, Andrea, es muy probable que, no sé en qué compañía está viajando, hay buenas compañías en la Argentina y además de eso hay que dejar en claro, la seguridad aérea es muy buena en la Argentina. No te digo que está garantizada por absoluto, pero yo confío mucho en la seguridad aérea, a partir de eso te contesto. En realidad son normas internacionales. Los niveles de seguridad operacional que tiene Argentina. Pero, espera, espera, André, espera un segundito. Esperá que se pisa. Esperá que se pisa, André, por el zoom. Sí, Norberto, perdón, termina. ¿Y qué nacionalidad tiene? Depende dónde está. Si es en Europa es de una manera, si es en Estados Unidos es de otra. Eso hablando de la nacionalidad. Quizás la nacionalidad pasa a ser sobre el territorio donde está volando en ese momento, o la nave a quien pertenece. Este territorio es en Europa por la nave a quien pertenece, de qué línea de bandera es, de qué... Pero gratis no volás. Mirá, hay casos excepcionales que pudo haber un caso de promoción, pero olvidate, no ocurres. No, no, si no se te suben todas. Norberto, gracias de verdad por la información.